Hola, soy Queno Salinas y junto a www.quenotrotamundos.cl y Barraca de Fierro y Seguirre Te queremos invitar a nuestra cobertura especial de Copa América Estaremos junto a Barraca y Seguirre, aquí ubicada en el paradero 14 de Vicuña Maquina Desde 1976, atendida por sus propios dueños, junto a la Roja de Todos Es Copa América, es momento de definir y defender el bicampeonato Barraca y Seguirre Auspiciador oficial de www.quenotrotamundos.cl en Copa América 2019 ¿Cómo viviste el partido desde la banca? Es muy difícil supongo En otro partido se ha sido más difícil, de verdad que hoy día fue más tranquilo porque ya estábamos clasificados Solo se buscaba el día de más para poder descansar mejor, pero no se pudo Uruguay aprovechó la oportunidad y se quedó con el triunfo, así que ahora jugamos contra una gran selección y el día viene Así que a prepararlo bien Sí, hemos visto todos los partidos de la Copa, hemos visto que Colombia es una gran selección que ha jugado muy bien los tres partidos Sacó nueve puntos, pero va a ser un partido muy parejo contra nosotros Sí, está James, un amigo, un hermano, hablamos mucho, hablamos mucho estos días también Pero ahora nos toca enfrentarnos, así que él va a defender a muerte su selección y yo la mía ¿Apuntita? ¿Apuntita? De esta forma para llegar lo mejor posible para el bien Vale Gracias Ahí está, vosotros Ahí está, vosotros